Con la presencia del ministro de Agricultura, Andrés Valencia, Tunja fue protagonista de la primera jornada de Coseche y Venda a la Fija, un espacio en donde compradores y productores definieron los términos de sus acuerdos comerciales. Los restaurantes Tacami, los supermercados Justo y Bueno, todos están aquí reunidos, seguramente ustedes van a ser las primeras personas que van a tener un contacto directo con esos supermercados desde que ustedes han sido productores o están involucrados en el negocio agropecuario y por eso para nosotros es muy importante que esta política no solamente trascienda la reducción en los márgenes de comercialización o la eliminación de la comercialización de la intermediación, sino que además podamos poder mover más crédito hacia los productores, mover más asistencia técnica, más extensión agropecuaria y hacer por supuesto un campo mucho más formal. 120 productores tuvieron la oportunidad de iniciar negociaciones con 24 grandes compradores como el Grupo Éxito y Péxico en la primera jornada de negocios del Ministerio de Agricultura. Gracias a que la cebolla larga de la provincia de Sogamuxi y de los municipios de Cuitiva, Tota, Aquitania y Sogamoso surta el 80% del país. Iniciamos con la gobernación de Boyacá, con el Ministerio de Comercio, con las diferentes alcaldías para solicitar la denominación de origen al Ministerio de Comercio. Con estos programas podemos llegarle directamente a los empresarios mitigando o dejando un poco atrás las comercializadoras o los comerciantes que se quedan con el 50% de nuestra utilidad. Tenemos la capacidad, tenemos la calidad, tenemos la logística y sabemos cultivar nuestros productos, entonces cómprenos a nosotros mismos, nosotros mismos podemos llegar a donde ustedes a precios más económicos, ustedes ayudarán a madres, cabezas de hogar, a muchísima gente, a muchísimos campesinos directamente, productos desde el corazón del campo colombiano. Para la modalidad de agricultura por contrato, los participantes resolverán grandes desafíos de la comercialización agropecuaria en Colombia. La noticia que han recibido hoy a Sollanos, una organización de campesinos que produce cebolla, que va a vender en los almacenes éxitos, es una gran noticia y bueno, todos los negocios que aquí hoy se concreten en esta rueda de negocios es una gran noticia para Boyacá. Siguen y van en el camino que hemos trazado desde el gobierno de Boyacá, que es mejorar el campo de Boyacá. Este, nuestro gobierno, ha sido el gobierno que más ha invertido recursos en Boyacá en la historia del campo boyacense y tal vez de Colombia y nos parece que es muy importante que el gobierno nacional inicie este tipo de actividades que ayudan a mejorar la comercialización de los campesinos de Boyacá. Durante el evento, el presidente del Banco Agrario de Colombia, Francisco Mejía, hizo entrega de los primeros créditos de línea de agricultura por contrato a tres productores de papa de Boyacá, que tienen contrato de venta anticipada de su producción. Muy orgulloso con el desempeño y los resultados del banco en Boyacá. De la manera como hemos podido acercarnos al productor del campo y ayudar a dinamizar la economía de este departamento que es agrícola por vocación. Y eso nos llena mucho de orgullo y nos llena de mucha ilusión de que Boyacá va a seguir siendo una potencia agropecuaria y por eso también hoy Boyacá es la sede de la primera feria de agricultura por contrato. Aquí se unen productores e industriales en esquemas asociativos de compra de las cosechas sin necesidad de que haya intermediarios para que el campesino tenga mejores ingresos. Con las jornadas de negocios, cosecha y venda a la fija, 300 mil productores agropecuarios tendrán la venta de sus productos agrícola, pecuaria, forestal, pesquera o acuícola, asegurada por medio de contrato con pymes y grandes empresas compradoras.